Bartolomeu Campos Chiqueiros, como tan afectuosamente es llamado por sus amigos, nació en Brasil hace 64 años, en un pueblito de Minas Gerais, un estado en el centro del país. Hoy Bartolomeu vive en la capital de Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte. Toda su formación intelectual se ha hecho en las áreas del arte y de la educación. Tiene larga experiencia como maestro y también como funcionario público. Ha ocupado numerosos cargos ligados al desarrollo de políticas públicas de educación y de educación artística. Destaca su trabajo como educador en varios niveles de enseñanza en los que ha contribuido con importantes proyectos para la Secretaría de Educación del Estado y para el Ministerio de Educación. Actualmente participa en el proyecto Proler, de la Biblioteca Nacional, impartiendo conferencias y seminarios sobre educación, lectura y literatura. Bartolomeu se estrena en la literatura en 1974 con Opecio Passar. Este, su primer libro, gana de inmediato uno de los premios brasileños más importantes para libros infantiles. El sello de oro, otorgado por la Fundación de Literatura Infantil y Juvenil, la sección brasileña de IBI. Desde 1974 hasta hoy, Bartolomeu ha publicado casi media centena de libros, muchos de los cuales aún continúan recibiendo premios y haciendo parte de las bibliotecas que el gobierno de Brasil envía a las escuelas para desarrollo de la lectura literaria. Varias de sus obras han sido traducidas y editadas en otros países. El título de algunos de estos libros señala el carácter hondamente plástico y sensorial que marca la obra de Bartolomeu Campos de Queiroz. Entretantos, antes y después, hasta pasarino pasa, para leer en silencio, a rosa dos ventos, por mencionar algunos. Dinao Emnao, O Guarda-Chuva do Guarda, Formiga Amiga, Pé de Sapo y Zapato de Pato, por ejemplo. Bartolomeu ha recibido los premios literarios más importantes de Brasil. El Premio Cidade de Belo Horizonte, el Premio Javuche de la Cámara Brasileira del Libro, el Celo de Oro de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, así como el Diploma de Honra do Ibe de Londres. En 2008, Bartolomeu participó como jurado del Tercer Premio Vasco a Vapor SM Brasil y fue finalista del Tercer Premio Iberoamericano, SM de Literatura Infantil y Juvenil. Varios de sus textos fueron adaptados para el teatro, entre ellos Ciganos. Su obra también ha sido tema de tesis académicas en las áreas de literatura y psicología de varias universidades brasileñas. En una tradición literaria para niños tan rica como la brasileña, el Cuarto Premio Iberoamericano, atribuido a Bartolomeu, tiene una grandísima importancia. Por un lado, subraya la identidad latinoamericana de la cultura brasileña, que algunas veces queda olvidada al ser Brasil el único país no hispanohablante de América Latina. Y por otro lado, es un llamado para que los autores todos, y con ellos los lectores, viajen al del portugués al español y viceversa. Ir y venir entre los textos de ambos idiomas conduce a integrar ambas culturas y disfrutar de la belleza de las dos lenguas.